Justamente vamos a hablar de la gran final, se paraliza el sábado. Ya tenemos todo listo. Hicimos un pico de rating, ¿te acordás? Sí, obvio. Se va a repetir el sábado seguro acá por la televisión. Seguro, o si no se supera, va a superarse. Exacto, yo creo. Miren, antes de dar paso al informe de nuestros compañeros, les quiero comentar que hay un par de novedades en el reglamento para la final de este sábado. Si hay empate, se van a jugar dos tiempos suplementarios de 15 y luego penales. Y otra cosa, si se juega ese tiempo suplementario, los técnicos podrán introducir un cuarto cambio. O sea que... Esa es nueva. Exactamente, sí, sí. Por primera vez la FIFA autorizó a este cuarto cambio. ¿Ha pedido de alguien o...? No, no, ha pedido de que es una prueba. Como se ha probado también, jugar con cinco árbitros, uno detrás de cada arco. Esto fue en la final de la Champions. Bueno, en esta oportunidad se va a introducir, si es que hay alargue, se va a poder hacer un cuarto cambio. Pero si les parece, para saber más de la Copa América, vemos el informe de nuestro compañero Pablo Tiburzi. Ya estamos aquí instalados en Santiago de Chile, la ciudad capital. El escenario será el Estadio Nacional. El próximo sábado, señores, será el Día de la Verdad. El mejor partido de la Copa América, pero no solo por la final. Llegaron los dos mejores equipos, indudablemente, el mejor Chile de su historia, con un esquema ofensivo ultra que tiene San Paoli frente a la Argentina, que si bien tenía el déficit de anotar los goles, la efectividad extrema que marcan sus futbolistas en Europa, no se vio en los primeros cuatro partidos que había solo anotado cuatro goles, pero cambió la historia en semifinales, porque la goleada realmente preocupa al equipo chileno. ¿Cómo fue el día del seleccionado de Martino? Bueno, muy temprano se levantaron, un poco de mate, desayuno, y después sí, a trabajar, especialmente aquellos que no participaron del encuentro ya en semifinales, todos los suplentes junto a los sub-17 estuvieron haciendo fútbol, gastando energías para tratar de equilibrar a aquellos que pudieron gastar sus calorías en la noche fría. de esta semifinal frente a Paraguay en Concepción. Bueno, esto es un trabajo más que todo del aspecto físico, y de ahí en más, sí, los titulares tuvieron un momento de recreación, posteriormente un trabajo regenerativo, un trote sobre la cancha, solo para participar de una práctica distendida, feliz, alegre, el clima es el mejor para una argentina que necesitaba el gol y lo ratificó. Esto es un estado de ánimo óptimo para un equipo que necesitaba encontrar lo más difícil en esta Copa América, la efectividad. Bueno, más allá de todo lo que pasó en el encuentro, el 6 a 1 contundente, hay que decir lo que ocurrió en Paraguay, porque ningún periódico de aquel país nombró en sus tapas, ninguno, el 6 a 1 que le propinó la Argentina a Paraguay en semifinales, como si se hubiesen puesto de acuerdo nuestros colegas. Me sorprende, conociendo a Gabriel Casenave, director de deportes de ABC Color, que es el periódico más importante de allí, especialmente en lo deportivo, de Asunción, bueno, no nombraron, aquí ustedes están viendo todos los portales y las tapas, y el partido pasó desapercibido. Bueno, más allá del resultado, me parece que aquí se pusieron todos de acuerdo, dijeron, muchachos, borrón y cuenta nueva, para nosotros la Copa América continúa con el partido de tercer puesto, que justamente en Concepción, por eso se quedó el equipo de Ramón en aquella ciudad, jugará frente a los de Gareca, frente a Perú en el día viernes. Por supuesto que todo aquí, toda la expectativa es con el equipo argentino ya en Asunción, arriba a las 15, están descansando, por supuesto, que mañana se entrenarán. Después del entrenamiento liviano de Guachipato, solo un almuerzo. Al avión, el charter, y a llegar aquí al hotel para instalarse, sin problemas, no hubo ningún tipo de inconveniente, quiero decir, por el clima hostil, que en un principio nos preocupaba por lo que escuchamos en el estadio Concepción, donde había más de 10.000 chilenos alentando a Paraguay, e insultando a los futbolistas argentinos. ¿Tuvo mucho que ver las palabras de Mascherano? Creo que sí. Gran repercusión tuvieron los medios televisivos, también en las redes sociales, el pedido de tranquilidad, una cultura de festejo, de alegría, disfrutar el fútbol, disfrutar la final, pedía Masche en el término del partido, allí en la zona mixta. Y me parece muy bien. Claramente dijo, no mezclen lo político, y esto no es una guerra. Y el mensaje llegó a los chilenos, y me parece que también a los argentinos, por eso bajaron un decibel. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí al sábado, porque no nos podemos confiar en absolutamente nada. Bueno, es todo por aquí. Desde Santiago, mañana actividad completa, de ambos equipos, entrenamiento ya, a puertas cerradas en algunos casos, para tratar de dibujar el planteo táctico de cada uno. Muchos se preguntan en Chile si va a continuar Pepe Rojas, el hombre de la U. Se espera también una recuperación de Garay, que no está bien, todavía no está bien de su gastroenterocolitis, pero falta tiempo. Las formaciones, seguramente se sabrán el sábado, una hora, una hora y media antes del partido, así que tienen tiempo. Tanto San Paoli como Martino. Como siempre, desde aquí, desde Santiago, en esta oportunidad, desde Chile, les informamos, para Visión 7 estamos conectados durante todas las ediciones.